Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Levante 3, Barcelona 3. Hoy el Barça ha dicho adiós a la Liga, aunque en verdad la Liga la hemos perdido cuando hemos perdido en casa en ese partido vergonzoso contra el Granada. Vaya repaso táctico ha dado el entrenador del Levante hoy a Ronald Koiman. Es que le dio un repaso brutal. No sabía cómo parar al Levante. Un Levante que tiene una plantilla que no vale ni un jugador del Barcelona, con todos mis respetos, sobre todo económicamente, ha dado un repaso brutal táctico a este Barça de Ronald Koiman. Por cierto, ¿alguien entiende el cambio de Sergi Roberto? ¿Que ha vuelto a comer un gol? ¿Y luego lo cambia al pasar un cuarto de hora? ¿Alguien entiende ese cambio? ¿De verdad? Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club acaba de afirmar que Ronald Koiman ya está fuera del Barcelona. Va a ser cesado al 100% cuando se acabe esta Liga. El Barcelona está negociando en estos momentos con dos entrenadores. Como dije antes, el gran objetivo era Hans Flick, pero Hans Flick al final se ha decidido por la selección alemana, pero el Barça empezó a negociar con otro entrenador. Dos máximos favoritos. El primero es Xavi Hernández. A día de hoy es el máximo favorito para ser el nuevo entrenador del Barcelona la próxima temporada, es decir, en este mismo verano. Y el segundo favorito, atención, es el actual entrenador del Ajax de Ámsterdam, Eric Ten Hag. Me parece, me parece los dos, dos grandes entrenadores han demostrado con creces, sobre todo Ten Hag, que es un entrenador que es digno de poder entrenar a este Barça y Xavi, pues, tiene la ventaja de conocer la casa perfectamente ha mamado muchísimo de Pep Guardiola y solamente hay que ver cómo juega su actual equipo el Asad. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Adiós.